Se levanta a los doningos, no le asusta trabajar, ese raza más hericial de la parroquia. Pero desde que Anduriña conquistó su corazón, nuestro ayudante está perdiendo la memoria. Si pillo al pillo, si santo del cepillo, le voy a dar flechazo al joven monadillo. Bandido, contesta, ¿a qué viene esta fiesta? Dejando el Cristo a oscuras, olvidas tus promesas. Ayuda a misa y que Dios le perdone, ya que no quita los ojos de donde ella los pone, sus corazones se han enredado como zarzamoras en los vallados. Las campanas de la iglesia no han dejado resonar, anunciándonos su amor descalizado. Debe ser la penitencia que mandó San Valentín, y que al pueblo entero tiene jorobado. Amigos, tranquilos, son cosas de chiquillos, alegres y ruidosos como los pajarillos. Su dicha regalan, cobrando las campanas, mis súplicas y rezos no pueden con sus ganas. Si pillo al pillo, si santo del cepillo, le voy a dar flechazo al joven monadillo. Mandido, ¿dónde está? ¿A quién tiene esta fiesta? Dejando el Cristo a oscuras, olvidas tus promesas. Bajo el Cristo a los precios de mi región. ¿Fuera su domicilio? ¿Veis?